Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo poder cambiar su nombre de Facebook, así que vamos por ello. Lo primero que tenemos es nuestro perfil de Facebook y nos vamos a ir al menú principal. Y después vamos a irnos a lo que es configuración y privacidad. Una vez en configuración y privacidad, damos a configuración. Bien, en la nueva versión de Facebook cambió todas las opciones, así que lo que vamos a hacer para cambiar el nombre es irnos a la primera que es Meta Centro de Cuentas. Vamos a darle clic y bueno, aquí tenemos más opciones. Vamos a hacer clic en la primera opción que es perfiles y después vamos a darle clic a nuestro nombre. Después pone nombre, vamos a darle clic ahí y pues aquí tienen el nombre que nosotros estamos usando. Nosotros lo podemos cambiar, simplemente, bueno, en este caso voy a agregar una U y después acá voy a agregar otra U. Y bueno, ya que tengamos eso, vamos a leer la opción que dice si cambies tu nombre no podras volverlo a cambiar durante 60 días. Entonces tienen que estar muy seguros de que este es el nombre que quieren porque no se podrá cambiar después. Después vamos a poner en revisar cambio. Bueno, aquí esta opción que dice otros nombres son siempre públicos y ayudan a encontrarte en Facebook. Puedes administrar tus nombres, pero la verdad esta función pues no la uso yo porque pues a mí no me sirve. Entonces una vez que ya estén seguros de su cambio, solo ponen revisar cambio, aceptan las condiciones y listo. Su nombre de Facebook habrá cambiado. Y de esta forma puedes cambiar tus nombres. Recuerden que es cada 60 días, no puedes hacerlo muy a menudo, entonces pues es muy importante que estén seguros de el cambio. Y bueno chicos, espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!